...por universidad, centros pedagógicos, por centros pedagógicos. Y esta es la obligación que nosotros tenemos como generación. No nos podemos resignar a que sean los medios de comunicación o los hombres oportunistas. Los hombres que hacen de la política una carrera individual. Para nosotros la política es construcción colectiva. Para nosotros la política son hermanas, son valores, son sentidos. Nosotros no tenemos los derechos que tienen otros. Nosotros tenemos algo que conduce. Pero no conduce porque es Presidenta de la República. Conduce porque defendió un solo interés que es el interés del pueblo. Este lo conduce. Esto es lo que nos puede hacer. nosotros no nacimos para ser un partido político nosotros nacimos para ser un movimiento un movimiento permanente pobre de nosotros pobre de nosotros si creemos que ya está todo logrado eso lo creen los conservadores los dirigentes que surgen del pueblo como decía Vita cuando busquen un dirigente que sea del pueblo que sienta como el pueblo que piense como el pueblo todos los días tenemos un nuevo desafío el desafío que se nutre en las aspiraciones de nuestro pueblo compañeros yo siento que la tarea es muy dura porque es un cambio cultural también para nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con una Argentina que está desendeudada esta no es más la Argentina del no se puede esta no es más la Argentina que acepta cualquier condición esta Argentina es la Argentina de la soberanía tecnológica esta Argentina es la Argentina de la autodeterminación esta Argentina es la Argentina que piensa cómo transfiere el conocimiento a la producción y cómo la educación es el soporte constitutivo de los nuevos tiempos en Buenos Aires hay dificultades por cierto todavía tenemos la cargada el peso de la reforma del año 94 se hizo todo para que Buenos Aires nos pueda discutir con participación no importa porque lo que está por venir está en cada uno de ustedes en cada aula en cada sueño en cada desafío en la participación en la participación de las instituciones libres del pueblo creo como dice el compañero vicepresidente de Bolivia el tiempo que viene es el tiempo del comunicarismo es el tiempo de las instituciones y organizaciones libres del pueblo participando en la construcción colectiva pero está claro está claro que es en la educación donde se juega nuestro futuro el proyecto del país sin duda debatir discutir reflexionar confrontar pensar lo que sentimos es lo que nos hace crecer nosotros somos un pueblo que marcha por su dignidad que marcha por su liberación y nuestra tarea es llevar a nuestro pueblo a la victoria hoy le decía Gini le decía Alberto le decía al flaco Kunker siento que empezamos desde la primera sección electoral a decirle a la provincia de Buenos Aires que vamos a recuperar Buenos Aires que vamos a seguir gobernando y que vamos a iniciar un tiempo de participación de compromiso y de sueño Néstor está mirando desde el cielo Néstor está mirando desde el cielo Cristina nos está acompañando y seguramente Alberto Gini le diría gracias han florecido las mil flores que van a invitar los que mismo de nuevo a la provincia de Buenos Aires hasta la victoria compañeros gracias por el trabajo gracias por el esfuerzo y por el que se va a presentar esa actividad gracias